¡Suele y dice! ¡Sale el sol! ¡Sigo sonando! ¡Sale la luna! ¡Sigo chupando! ¡Está cantando él! ¡Pumita! ¡Cazador! ¡Auténtico y original! ¡Con tus amigos de siempre! ¡Los Guerreros! ¡El Perú! ¡Todos vamos a cantar esta canción! ¡Ahora mejor que nunca! ¡Para todas las palomitas ingratas! ¡Así como tú! ¡Rodato Patona! ¡Ale limachi! ¡Vamos a cantar todos! ¡Se agarraron a botellazos! ¡Y salón! ¡Todo terminó! ¡Todo se acabó! ¡Como una paloma ingrata! ¡Andarás volando! ¡¿Qué te pasa?! ¡Como una paloma ingrata! ¡Andarás volando! ¡Las palomitas! ¡Te quise, te amé! ¡Pero no me valoraste! ¡La gente es Changuil! ¡Fue lo más ingrata! ¡Sigue nomás tu camino! ¡Te quise, te amé! ¡Pero no me valoraste! ¡Fue lo más ingrata! ¡Sigue nomás tu camino! ¡Eso trae plata al eslero! ¡Y tú sabes! ¡Tremendo! ¡Y dónde están las palomitas ingratas! ¡Arriba en el abrazo! ¡Sus palomitas ingratas! ¡Palomitas ingratas! ¡Arriba en las manos! ¡Palomitas ingratas! ¡Palomitas ingratas! ¡Palomitas ingratas! ¡Así como Lory Gutiérrez! ¡Todo terminó! ¡Todo se acabó! ¡Como una paloma ingrata! ¡Andarás volando! ¡Ale, Nardo! ¡Díselo! ¡Como una paloma ingrata! ¡Andarás volando! ¡Te quise, te amé! ¡Pero no me valoraste! Paloma ingrata, sigue nomás tu camino Te quise, te amé, pero no me valoraste Paloma ingrata, sigue nomás tu camino Lágrimas y llantos, derramaré para olvidarte Poco a poco, te quise, te amé Con locura, eso no lo niego, palomita Lágrimas y llantos, derramaré para olvidarte Poco a poco, te quise, te amé Con locura, eso no lo niego, palomita Eso sí, palomita Porque hay falsas Por eso hay borrachos Por eso hay borrachos Así como Rolfi Tres palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! Un abrazo arriba ¡Sí! ¡Sí! Tres palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! Porque aquí está, si uno Rolfi Daya Calván, venga ya escucho ¡Vaya Cucho! ¡Vaya Cucho! ¡Arriba! ¡Vaya mucho! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Rosel! ¡Fuera mucho! ¡Fuera mucho! ¡Oye, Justino Marquez! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Pumita! ¡Eso, eso! ¡Guerreros! ¡Eso, eso! ¡Pumita! ¡Eso, eso! ¡Guerreros! ¡El Perú! ¡El Pumita! ¡Casador! ¡Los Guerreros! ¡El Perú! ¡El Pumita! ¡Casador! ¡Dale con ganas! ¡Dale con ganas al Edermo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rafaela! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Mira cómo baila Yuri! ¡Mira cómo baila Rafaela! ¡Mira cómo baila Yuri! ¡Uuuh! ¡Una más, una más! ¡Vamos a ¡Guerreros! ¡Oye!